El control biológico se refiere a la utilización de organismos vivos o de sus productos para evitar o reducir las pérdidas o daños causados por los organismos nocivos. Dentro de los tipos de control biológico existentes, el más recomendado por los especialistas es el de conservación, que se basa en el manejo del ecosistema agrícola y brinda condiciones favorables para la actividad, sobrevivencia y reproducción de los enemigos naturales que habitan en una región determinada. Organismos mundiales y locales recomiendan sistemáticamente a los agricultores el uso del control biológico como medida eficaz para disminuir los efectos contaminantes de los pesticidas en las producciones agrarias, limitar los costos y aprovechar las ventajas científico-técnicas de este campo instaladas en el entorno local.